Segundo bloque de Deportes Sin Límites en el programa de hoy y te mostramos lo que pasó en Ascensión. La presentación de Social, el equipo de Gustavo Merlo, que iba perdiendo 1 a 0 ante 12 de Octubre y que lo dio vuelta y ganó 2 a 1. De esta manera suma 9 puntos en el torneo y quedó cerquita. 12 de Octubre estaba puntero y ahora comparte la punta del campeonato. Vemos el desenlace, el desarrollo del partido, lo más importante, los goles y al término del mismo la nota. Con el técnico, con Gustavo Merlo, después de que Social le ganó a 12 de Octubre 2 a 1. Jamal, cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás, cuando no estás, conmigo, cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás y escribo versos crueles conmigo. La orden de Héctor Simondet y el comienzo del partido. En cancha de Social, entre el local Social y el puntero del campeonato. 12 de Octubre de Ferré, séptima fecha del torneo Liga Deportiva de General Arenales. Intentaba Johnny Aquino y no podía. Ahora una falta para 12 de Octubre. Por sector derecho, el que escalaba era el número 8, Álvaro Roselo, y la pelota que se iba afuera. Va Social, Aquino, el rebote en la barrera. Y el que intenta es Ezequiel Iza. Otra vez con Johnny Aquino, por andar a nivel izquierdo, quiere sortear la marca y la pelota que se va al córner. Ya jugó Social, ya tiene la pelota nuevamente. El conjunto de Social, Iza, centro sobre el área y Echemendi, el golero 12 de Octubre. El partido en el sector medio, Stefanoni, cambia de frente para el sector izquierdo. Para que progrese Ezequiel Iza. Va Iza, la pelota hacia atrás, otra vez para Ferrada, la tiene Mauricio, remata. Ezequiel Iza, se va cerca del marco de Echemendi, otra vez la pelota para Social. Estefanoni, está, quiere ingresar al área. El centro y Echemendi nuevamente la baja de pecho, la tiene el golero para dar tranquilidad. La pelota nuevamente en el sector medio. El que luchaba era Contigiani, la tiene Estefanoni, la pone contra el piso. Para Aquino, levanta la cabeza Johnny. Busca por sector izquierdo para Ezequiel Iza. La marca de Sauducas, sigue Iza. Toca hacia el costado para Estefanoni, pone un freno, amaga para acá, para allá. Vuelve con Iza, no tiene centro, ahora sí lo hace Iza. Va hacia el arco, travesaño, se salvaba 12 de Octubre. Intenta Social, manejaba en tres cuartos. La pelota para el sector derecho, para el que progrese Germán Milla. Está dentro del área Milla, amaga, remata. El arquero Echemendi, buena llegada del conjunto de Social. Intenta salir el 12 por Diego Ramos. Va Ramos, levanta la cabeza, el pelotazo. Buscando al delantero, compañero que está en posición adelantada. Marcaba Omar Cerpelli en línea. Otra vez Social, el centro sobre el área. Y acá el defensor de 12 de Octubre, que la mandaba al córner. Sigue Ferradas. Ahora Mauricio Ferrada, progresa por sector izquierdo la subida del número 3 Muñoz. Otra vez con Ferradas, hacia el sector derecho, para Aquino. Toquetea Social, busca por sector derecho, busca Estefanoni. Le queda para la zurda, remata a las manos del golero Echemendi. 12 de Octubre, estaba replegado en el campo de juego, buscando agazapado salir de contra. Ferrada, la tiene Mauricio, quiere ingresar al área. Combina con sector izquierdo con Iza. Iza, amaca, se amaca, gana la posición. Centro, la pelota en el área, el rebote de Milla, el rebote, se salva a 12 de Octubre. Siempre con la pelota Social en el sector medio. Otra vez Aquino, otra vez, ¿con quién? Con Estefanoni. Tocaba Social en tres cuartos de cancha, buscando progresar por el sector izquierdo de Muñoz. Pasa al ataque Muñoz. El centro, atrás, la posibilidad de Cofrese. Y alcanza a salvar el Mastro Pierro, el número 3, al conjunto de 12 de Octubre. Que ahora tiene la pelota, que la tiene el número 8, era Roselo. Jugaba hacia atrás con Díaz. La progresión con Roselo, la tiene Roselo. Lo busca a Díaz. Jesús que pone un centro, se va sobre el marco que defendía el golelo Castro. Sigue Social al ataque ahora. Nuevamente por sector izquierdo el conjunto de Gustavo Merlo. La tiene Aquino, la habilitación para Milla. Cambia de sector, centro de Milla, el despeje de Mastro Pierro. Otra vez, la pelota en el medio. Luchan, gana la posición Estefanoni. Quiere progresar, una pared corta con Ferrada. El remate y la contención de Chemendi para no dar rebote. Vuelve a ser Social el que maneja la pelota. Por Aquino, por Isa, por Ferradas. Ahí está, otra vez, con Isa. El centro, pasado, muy pasado, se va muy desviado. La tiene Roselo, la pared por el sector izquierdo con Brandone. Este para la subida de Mastro Pierro y de Diego Ramos, que es el que tiene la pelota. Ramos para el sector izquierdo. Va Ramos, la pared corta, el centro, canto y el gol. 43, sorprende, 12 de octubre, en una buena combinación del número 7, Diego Ramos, en paredes corta, para poder habilitar al número 9, a Marcelo Ocanto, y a los 43 del primer tiempo, la apertura del marcador para el nicoleño Marcelo Ocanto, autor del gol 43. El equipo del doctor Albertengo, que ganaba, así nació la jugada con Roselo. La pared con Brandone, este alargando para Diego Ramos, la tiene el número 7, Ramos. Levanta la cabeza, va a amagar el centro, hace una pared corta. Ahí está, con Díaz, vuelve la pared con Bichara. Ramos, el centro, y aparece libre de toda marca Marcelo Ocanto. Lo habían perdido los marcadores de Social, para la apertura del marcador. 43, cuando se moría el primer tiempo, Marcelo Ocanto le está dando el grito de gol. La apertura, el 12, ganaba 1 a 0 a Social. El autor, Marcelo Ocanto, casaca número 9, en la tarde del domingo, en cancha de Social. Ganaba la visita, ganaba el 12, por intermedio de este jugador, de Ocanto. Sigue el partido, la tiene el arquero Juan y Castro. Castro, no quedaba mucho, se estaba por terminar el primer tiempo. Sale Castro, desde el fondo. La pelota en el aire, intenta Ocanto. La pelota que le queda ahora al número 3, perdón, Muñoz. La combinación con Stefanoni. Cambio para el sector derecho, para la subida de Bernardi. La marca de Bichara, Bernardi, el centro, buscándolo a Milla. No podía Jordano, el que sí por día era Mastro Pierro. Así terminó el primer tiempo. Está quedando todo dispuesto para el comienzo del segundo tiempo. Las últimas indicaciones. Y ahí está, pitó el árbitro, el sheriff. Y el partido que comenzaba en el segundo tiempo. Intenta 12 de octubre, por intermedio del número 8, Roselo. El centro de Roselo, el despeje y social que salía ahora desde atrás, buscando la réplica por Milla. Para la subida de Bernardi, va a Ayrton por sector derecho. Sigue Bernardi, pone el freno, va a tocar hacia atrás con el 10 de Stefanoni. Ahora va él, le gana la posición a Contigiani. Va Stefanoni, el centro y la seguridad de Chemendi. Otra jugada. Va a salir desde atrás, Juani Castro. Estaba el partido 1 a 0 para 12 de octubre. Social tenía que salir a buscar el empate. La pelota la tenía Stefanoni en el medio. Levanta la cabeza. El centro para la progresión del número 3, Muñoz. El centro que viene sobre el área. Cofrece. La pelota queda por el sector derecho ahora para Ferradas. Este con Germán Milla. La pared corta de Aquino. Milla dentro del área. Lucha con Giordano. Gana Milla. Está dentro del área. Atención y salva Giordano. Buena salida del central de 12 de octubre. Para despejar una situación de sumo riesgo para el conjunto de 12 de octubre. La pelota en el fondo. Otra vez desde atrás. Intenta Social. La ganaba la réplica del conjunto de 12 de octubre. Buscando la habilitación para el sector derecho. Para Marcelo Ocanto. El 9. Con la pelota. Levanta la cabeza. Habilita al número 8, Roselo. La perdía ahora con el número 11, Isa. Y se iba afuera. Nuevamente desde atrás. Intenta salir el marcador central. Al Emis. Para el conjunto de Social. La tiene Stefanoni. El conductor del conjunto de Social. Alarga hacia el sector derecho. Con Bernardi. Con Stefanoni. Busca triangular la pelota para Ferradas. Va a ver la habilitación para Isa. Entra Isa. El remate y el gol. El empate del partido. 12 del complemento. Ezequiel Isa. Poniendo el partido 1 a 1. Y el abrazo con sus compañeros. Estaba empatando ahora Social. Por intermedio de Ezequiel Isa. Que saca número 11. A los 12 minutos del complemento. El empate para el verde y negro. Vemos la repetición. Nació acá atrás. En Alemis. Ahí esquivando a Martínez. La pelota para su compañero. Stefanoni. Levanta la cabeza Stefanoni. Triangula con Bernardi. Bernardi nuevamente con Stefanoni. Una pared corta. ¿Para quién? Para Ferradas. Y ofrece que busca una diagonal. Ferradas. Y lo deja solo a Ezequiel Isa. Para que venza a Echemendi. Y a los 12 del segundo tiempo. El delantero del conjunto de Social de Ascensión. Ezequiel Isa. Estampa el 1 a 1. Con que empataba Social. Y 12 de octubre. El partido. La repetición que estábamos viendo. El saludo del goleador de Ezequiel Isa. En esta séptima fecha. Del torneo Liga Deportiva de General Arenales. El lateral para 12 de octubre. El rebote. Aquino que despeja. La pelota busca el sector derecho. Brandone. Quedaba para Sauducas. La habilitación para Díaz. Viene el 10. Jesús Díaz. Buena habilitación para Ocanto. Llega primero Castro. Nuevamente 12 de octubre por sector derecho. La pelota para Diego Ramos. Que busca habilitar a Ocanto. Por andar nivel derecho. Marcelo Ocanto quería mandar el centro. Y en esta el centro viene y él despeje hacia el córner. 12 de octubre que buscaba apurar a Social. Otro córner. El centro sobre el área. Y Alemi que despeja. Cuando el árbitro estaba cobrando una posición adelantada. El nuevo lateral para 12 de octubre. Otro despeje desde el fondo. La tiene Ferradas. La perdía con Contigiani. La tiene el 5. Buen manejo. Habilita para el sector derecho. Ocanto a Ocanto del centro sobre el área. Y acá se lo perdió el 10 Jesús Díaz. La posibilidad. Intenta ahora Social. Por sector derecho. Germán Milla. Levanta la cabeza. El centro de Milla. Pasado el cabezazo. Y la seguridad del arquero Echemendi. Otro tiro libre. Milla. Y otra vez Echemendi para responder. Vuelve a tocar Social. Intenta Ferradas. La tiene Mauricio. Habilita. Buscándolo a Cofrece. Y llega primero el arquero de 12. Intenta Social en el sector medio. Aquino para el sector izquierdo. La pelota para Ferradas. Va Ferradas. Va a pegarle. Amagó. Le pegó. Desviado. Arriba del travesaño. Social que intentaba llegar con una pelota de remate de media distancia. Otra vez la combinación entre Bernardi y Ferradas. Va Mauricio Ferradas. Alcanza a respejar Jordano. Le queda Aquino. Aquino para el sector derecho. Para Bernardi. Otra vez para Milla. La tiene Germán. Con pierna izquierda. Lanza un centro buscando a Cofrece. Queda para Isa. Isa el remate. Y se va sobre el travesaño. Otra vez Bernardi. Aquino. La pelota para Ferradas. La tiene Mauricio. Juega para el sector derecho. Progresa Bernardi. El centro de Bernardi. El despeje de Giordano. La pelota que le va a quedar a Isa Bernardi. La falta en perjuicio de Milla. De Contigiani. El tiro libre para Social. De acá. El que salía desde atrás. Es 12 de Octubre. Intentando. Con un pelotazo que va a las manos de Juani Castro. Se viene otra vez Social. Por intermedio de Ferradas. El partido estaba 1 a 1. Ya estaba Rodrigo Mir en el campo de juego. El número 15 del conjunto de Social. La habilitación para Cofrece. Cofrece. Y el gol. 34 del complemento. Daniel Cofrece. Una buena habilitación de Rodrigo Mir. Que ingresó por Germán Milla. Ponía el partido 2 a 1. A los 34 del complemento. El juninense. El ex Villa Belgrano. Daniel Cofrece. El autor del gol. La alegría. Lo daba vuelta. 12 de Octubre. Para la gente. Verde y negra. Su autor. El 9. Daniel Cofrece. Después de la habilitación de Rodrigo Mir. Vamos a ver la repetición nuevamente. Cuando saluda Cofrece al público. Vemos la jugada. Cómo salió en el sector medio. Arrancaba con Ferradas. Mauricio que juega con Mir. De derecha a izquierda va a buscar Mir. Ya lo vio a Cofrece que busca hacer la diagonal. Y le larga la pelota. Para que supere al marcador central. Y quede mano a mano con el arquero Echemendi. Para colocar el segundo tanto del partido. Y poner el partido 2 a 1. Lo daba vuelta. El equipo de Gustavo Merlo. Se ponía 2 a 1 en el marcador social. Por intermedio de este jugador. De Daniel Cofrece. Cofrece Cazaca número 9. El autor de la conquista. El saludo con los compañeros. Y se iba a poner la camiseta nuevamente. Fue amonestado. Cofrece por esta situación de sacarse la remera. El partido estaba 2 a 1. Lo daba vuelta social en su cancha. Ante 12 de octubre. Estaba perdiendo el puntero del campeonato. La pelota por el sector derecho para Bernardi. El centro largo de Bernardi. Y la posibilidad de Echemendi. Quiere progresar por el sector izquierdo. El jugador de 12 de octubre. No prospera. La pelota le va a quedar desde el fondo. Para que salga el equipo visitante. Con intermedio de Brandone. Con Tijiani. La perdía. Ganaba Cofrece. Le pega. Remate. Y el arquero en dos tiempos. Para salvar su valla. Otro intento en el sector medio. Otra vez Rodrigo Mir. Que la gana. Lo busca habilitar a Cofrece. Dudaba la defensa de 12. Ganaba Cofrece. Le va a quedar la habilitación para Ferradas. Y alcanza Echemendi a tapar una situación clara. Corner para 12 de octubre ahora. Ramos. El corner. Y Juan y Castro. Otra situación. Otro tiro libre. Otra vez Diego Ramos. El centro que va sobre el área. Y la seguridad del uno. Juan y Castro. El arquero de social. Otra pelota que busca por sector derecho. Apriano que había ingresado. Y alcanza a llevar a Quino. Y mandarla por sobre el travesaño. Estábamos en el final. Estaba ganando. Social a 12 de octubre esa uno. El final que marca el árbitro. Ganó Social a 12. Dos a uno en esta séptima fecha. Bueno Gustavo. Un triunfo realmente clave. Importante. Como para encarar. Con este envión anímico. Esta parte definitoria del campeonato. Si, si. La verdad que nos vino bárbaro ganar. Y más que habíamos entrado jugando bien. Pero no encontrando el gol. Y sobre la hora del primer tiempo. Nos encontramos con un gol de ellos. La única llegada que tuvieron. Y bueno. Había que remontarlo. Había que darlo vuelta. Había que cambiarle el ánimo en el vestuario. Porque no estábamos jugando mal. Simplemente no teníamos la profundidad. Por ahí el cambio de ritmo de tres cuartos hacia arriba. Nos faltaba la sorpresa. Pero con un equipo que se viene a defender. Con dos líneas de cuatro. Y un punto y medio. Había que buscarle la variante para entrarle. Y bueno. La verdad que el peor escenario era perderlo. Uno a cero. Porque se iban a seguir tirando atrás. Pero bueno. El segundo tiempo tuvimos más movilidad. Más llegada. Cambiamos de ritmo. Y tuvimos muchas situaciones de gol. Como para ganarlo con más tranquilidad. Ante un rival de riesgo. Como siempre. Este 2 de octubre. Que le juega. De igual a igual a cualquier. En este caso. Como bien decías vos. Quizás vino a cuidar un poco el resultado. Sí. Yo lo había visto en un par de partidos. Incluso lo vi hoy al mediodía otra vez. Y juegan a eso. Es muy probable que te jueguen de contragolpe. O que te jueguen a un pelotazo cruzado. Tienen jugadores arriba muy interesantes. Que usan bien los brazos. Y que se fabrican su propio espacio. Así que. Habíamos hablado de todo eso. Lo que pasa es que bueno. Una jugada aislada en el primer tiempo. Termina en el gol. Pero después tuvimos el carácter y el juego. Que nunca lo perdimos. Es suficiente como para dar la vuelta. Bueno. Con un partido menos. Se van arrimando a la punta. Y bueno. Resta completar el compromiso contra Colonial. Sí. Bueno. Sí. La idea era no perder. Hoy. Tenemos que ganar hoy. Porque no le perdíamos pisada a ellos. Sabíamos que teníamos un compromiso difícil. Fin de la próxima semana. Así que bueno. Era muy importante ganar hoy. Bueno. ¿Vas encontrando el equipo y el rendimiento que buscabas? Sí. Sí. Estamos sólidos. Y aparte estamos jugando bien. Es decir. El equipo está jugando bien. Está encontrando las variantes. Hay rendimientos individuales que han levantado mucho su nivel. Así que contento. Contento con la aparición de Ezequiel. Con volverle a darle confianza. Era un jugador que cuando llegamos al club prácticamente no jugaba. No tenía ganas. Y bueno. Hoy para nosotros volverle a recuperar la confianza de Ezequiel. Bernardi sabíamos que en algún momento nosotros lo íbamos a utilizar. Pero queríamos buscarle ese momento. Y lo está haciendo muy bien. Y más todos los jugadores de experiencia que tenemos. Y la juventud que tenemos dentro de la cancha. El nivel de Stefanoni que es superlativo. Así que contento con el nivel del equipo. Y amargado por ahí por el viernes pasado. Porque no podíamos jugar en esa cancha y con esa luz. Te lo dije antes del partido. Se lo dije a los dirigentes. Es decir. Hay que tener en cuenta que no podés jugar con esa luz y la cancha sin marcar. No lo vi nunca. Y es la primera vez que lo veo. La verdad que la determinación la tiene que tomar el árbitro y no jugar el partido. Nosotros no nos podíamos retirar de la cancha. Pero nosotros perdemos tres puntos. O por ahí lo podíamos haber perdido igual. Pero por lo menos jugarlo en igualdad de condiciones. No veía. Ninguno de los dos equipos veía. Simplemente el que pateó al arco ganó el partido. Es increíble que es social. Que genera siete o ocho situaciones por partido. El día con Belgrano no generó ninguna. Así que me da bronca por ahí perder puntos. O no jugar en condiciones normales un partido. Bueno. Que sea con suerte lo que se viene. Dale. Gracias. Hasta luego. Gracias.